Quizás si tú me dieras la oportunidad Daría lo que tengo y lo que soy Por intentar volverte a enamorar Claro, lo único que a usted le interesa Es que Inés descubre el lavado de dinero ¿Su vida no le importa? Por supuesto que me importa Y no tanto por eso Sino porque pienso que es una mujer joven Que ha luchado con todas sus fuerzas Para proteger a su hija Si se salva, merece vencer Y si no, por lo menos que su sacrificio Haya valido la pena Pero yo la amo José Por eso Debes cumplir con lo que le prometiste Yo sufrí mucho cuando mi mujer murió de cáncer Y también vivió un infierno cuando mi único hijo Tal vez por imitarme quiso ser policía como yo Arriesgaba su vida todos los días Por eso falleció Soy un ser humano, Ricardo Tengo sentimientos Yo creo que Inés ha hecho hasta lo imposible para salvar a su hija No juzgo sus actos Sino sus intenciones Imagino su angustia cuando salió de Colombia Su miedo cuando mataron a tu padre Y luego su pesadilla cuando apareció Paloma Vive feliz y contenta por una temporada Teniendo un romance contigo No se lo reprocho Es una mujer joven, hermosa Pero luego Llegó el demonio Su marido Si lo mato Todo se acaba Se acabaría la vida de él Pero tú terminarías en la cárcel Inés seguiría sufriendo Y tú también Créeme que esa no es la solución Sino lo que yo te digo Déjame cantar que estoy soñando Déjame cantar Te veo triste Bueno, sí Me preocupa lo de Inés Marilu Esto no es a fuerza Si no quieres, no Le digo al abogado que cancele todo Y busque a otra persona No, no, no Lo que pasa es que todo esto del matrimonio Pues me puso nerviosa ¿Te afectó? Había imaginado mi boda de otra manera Por eso te digo Cancelamos Es que también yo fui muy egoísta Al proponértelo a ti Solo pensé en Inés y en mí No me ocupé de lo que tú podrías sentir Así que insisto, le hablo al abogado Y le digo que no presente los papeles No, 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 no Entonces encontraremos otra solución ¿Cuál? No lo sé No lo sé ¿Entregar a Lina una desconocida? Yo quiero a la niña Y también quiero a Inés Bueno, por lo pronto Voy a decirle a Manrique Que ponga los papeles en stand-by Prefiero que todo siga adelante Pero es que yo no quiero que sufras No, no estoy sufriendo Es que de pronto me vinieron unos pensamientos a la cabeza Pero seamos sinceros Tú nunca te enamoraste de mí Me tuviste cariño, pero amor no Pero tú sí te enamoraste Bueno, cualquier mujer que te conoce se enamora Eres guapo, caballero, buena persona, exitoso Pero yo nunca podré igualar lo que sientes por Inés Y lo entiendo Solo tuve un sueño de repente Un pensamiento Yo no quiero que sufras, Marilo No, no voy a sufrir Te lo prometo Bueno, piénsalo ¿No vas a ver a mi tía? Después, después ¿Y si Inés se muere? No, no No soy mal ¿Todavía aquí? Sí Piero vino un rato Pero se acaba de ir Porque acompañó a Fabiola con la ginecóloga ¿Alguna noticia? Sí Inés ya despertó Qué bueno ¿Y cómo está? Aparentemente bien ¿Y tú crees que puedo verla? No sé La llevaron a hacerle una tomografía Pero el señor Homero de la Garza me dejó un recado urgente Que le hables ¿Para qué? No lo sé Hablé con Fabiola Va a salir con el ingeniero Verasti Te estás alentando como las tortugas Bueno ¿Qué tal, Ricardo? Necesito hablar urgentemente contigo Ahora no puedo ir Estoy en el hospital esperando a que Inés salga de la tomografía Ya te enterarás del resultado Pero necesito hablar contigo Ya le dije Voy a esperar a que Inés salga de sus estudios ¿Quieres que ella vaya a la cárcel, sí o no? ¿Qué pregunta es esa? Claro que no Entonces vente de inmediato O todo se lo va a llevar el tren Quiere que vaya ahora mismo a su casa Una tomografía lleva tiempo Y luego hay que esperar a que los médicos Hagan la interpretación Ve y cualquier cosa yo te informo Gracias ¿Qué pasa con ese? Vive, come, se baña Vive aquí en el hospital Es normal que quiera saber de ella Igual que todos nosotros ¿Y el señor quién es? ¿Tu chofer? ¿Y a ti qué te importa? Señor Acaba de llegar el ingeniero Sánchez Bretón Está bien, hazlo pasar Sí, patrón ¿Se puede saber cuál es su urgencia Que parece ser más importante Que la salud de Inés? Siéntate y cálmate Mira, ustedes los jóvenes Son demasiado viscerales Yo también lo fui Pero esto es como un juego de ajedrez Hay que tener paciencia y pensar No estoy de humor para filosofar A Inés le están haciendo una tomografía Mira, yo voy a ser el primero En conocer los resultados ¿Por qué? ¿Ya se ganó a los doctores? Sí Porque tú no eres ni su novio ni nada Y el otro ni siquiera es su marido A menos que quiera soltar toda la sopa Cosa que no le conviene Yo soy el representante de Paloma ¿Representante? No, oficialmente Pero lo puedo hacer oficial En cualquier momento Bueno, ¿de qué se trata? Desde ese momento Tienes prohibido presentarte al hospital A preguntar por ella Pero yo quiero saber La quiero ver Quiero que sepa que la sigo amando Y este no es un cuartel militar Si quieres llevar a cabo lo que pensamos José Luis Falcón Tiene que pensar que ya te desinteresaste de ella ¿Por qué te vas a casar con otra Para adoptar a la niña, no? Mi nieto me acusó de preocuparme Única y exclusivamente Del lavado de dinero Pero eso no es verdad Por supuesto que me interesa eso Pero para mí es muy importante Librar a Oriana de la cárcel Ya presentamos todos los papeles Para que el abogado Inicie ese trámite de matrimonio Pero vi a Marilú muy triste Es que hace tiempo anduve con ella Y se enamoró de mí Bueno, bóscate otra Como si fuera tan fácil No me digas que no tienes amigas Que se presten Dinero, no te falta Sí, sí Pero tiene que ser Una mujer que trate con cariño a Lina Y que quiera a su perro Y luego está mi tía Había pensado que vivieran en la casa Porque ella conoce a la niña Al perro y los quiere Pero si se tratara de otra mujer Y no se lleva bien con ella Eso sería un desastre Sí Fidelia siempre ha tenido su carácter Pues convence a Marilú Me da pena No quiero sacrificarla Ah, Ricardo Tienes demasiados escrúpulos Y muchas veces Esos miramientos estorban Evidentemente Usted tiene otro carácter Pero a mí me cuesta mucho trabajo Es el doctor Veronese Sí, doctor Homero de la Garza Sus órdenes Sí, doctor Gracias ¿Y qué le decimos a la señora Paloma? Está bien, doctor Gracias ¿Qué pasa? El edema que quedaba No se le ha disuelto Y Van a seguir dándole medicamentos Pero si no se disuelve Y crece La vida de Inés Corre peligro Es que yo necesito Que ella sepa Que la sigo queriendo Seguramente lo sabe Porque todo lo que estás haciendo Es precisamente por eso Porque la amas ¿Crees que vas a poder Convencer a Marilú? Yo ya no voy a insistir Quiero que ella tome su decisión ¿Y qué le dijo El doctor de mi madrina? ¿Se lo decimos o no? Bueno Quedé de verlo En casa de Paloma En una hora Yo tampoco puedo ir Bueno Eres su hijado, ¿no? ¿Y puede morir? No adelantemos los hechos El edema se puede absorber Y en todo caso Queda el recurso De la intervención quirúrgica Pero si me acaba de decir Que eso es muy peligroso No todos los pacientes Reaccionan de la misma manera ¿Estás? Permiso Buenas tardes, madrina Hijo Hijo Inés está muy mal No, yo no dije eso, señora Dije que estaba delicada La próxima vez que venga No quiero volver a verte En esta cama Pero con todo lo que está pasando ¿Cómo quieres que no esté encamada? Y con todas estas porquerías aquí ¿La viste, hijo? No Están restringidas las visitas Pero si usted se controla Y se propone ser fuerte ¿La puede ver? La quiero ver La quiero ver Mariano Nuestro señor hizo el milagro Además me reconociste, ¿no? ¿No? Sí El doctor me dijo que iba a tener problemas de memoria Pero... Pero contigo no Mariano Me salvó el milagro Sí Pero si el señor te salvó de la muerte Por algo a decir ¿Tú crees? Por supuesto ¿De cuántas cosas no te he salvado? Te manches Hay que tener fe La fe mueve montañas Pero hay montañas que pesan mucho Sí Pero cuando llegas a la cima Te sientes más cerca del cielo ¿Te acuerdas de Alina? Mi hija ¿Cómo está? Está muy bien Por supuesto No le dijimos nada Y no la vamos a traer Para que no se asuste Claro ¿De quién más te acuerdas? ¿Abuela? ¿Tengo abuela? Vas a ver que poco a poco Vas a recordar todo Y entonces Vas a estar más tranquila Un poco Por lo pronto Quiero que sepas Que hay mucha gente Que te hiere Que todos estamos cerca Quiero ver a Alina Bueno Para eso tienes que ponerte bien Para ponerte bien Tienes que rezar Y ser fuerte Tengo Tengo a alguien Rondando en mi cabeza ¿Quién es Ricardo? Su situación No es nada Alentadora El edema No se ha absorbido Tiene problemas motrices Tiene lapsus de memoria ¿O sea que no se acuerda De nada? Sí Se acuerda De algunas cosas Pero le cuesta trabajo Y otras Las tiene olvidadas Por el momento ¿Y cuánto tiempo Se va a quedar así? Nadie sabe Puede ser Una semana Tres Un mes Toda la vida Ay, Virgen Santísima Tenemos que proteger A la niña Sí, Ricardo Tenemos que cumplir Con lo que le prometimos Perdón Sí, Lucina Dime Ricardo Acabo de leer En el periódico Quienes tuvo un accidente Sí, muy serio Ay, no me digas ¿Y está muy mal? Sí Bueno, sí Aquí te espero ¿Y ahora quién se murió? Oriana tuvo un accidente De coche Y está muy grave Tampoco hay que perder La esperanza, Lucina Oh, sí, claro Es que siento Tanta tristeza Tanta rabia Después de todo Lo que le pasó Y todo lo que ha luchado Que termina así No ha terminado No, no, bueno No, no Pero me da horror Que una mujer tan joven Tan guapa Quede toda turulata El peor panorama Es que Quede discapacitada Pero Su cerebro Va a seguir funcionando Ay Pero ella tan inteligente Tan activa Y para colmo de males Tú te vas a casar Con otra Se lo prometimos Para ella Lo más importante Es su hija ¿Y si matamos a ese cuate? Tengo amigos Lo pueden hacer Fingir un asalto No sé, un robo Créeme que a mí también Me gustaría hacerlo Pero no serviría de nada Eso no va a sanar a Oriana Siempre es bueno Desquitarse No pienses que yo He matado Ni he mandado Matar a nadie Pero es que Siento tanto coraje Lo único que nos queda Es esperar No ¿Cómo? ¿Cómo odio a ese desgraciado? ¿Cómo lo odio? Mariana me contó Que Ibas a tratar De averiguar Algo de Falcón Con Raquel ¿Te ha dicho alguna cosa? No, no No he tenido tiempo Además Raquel es una tarada Pero te prometo Que voy a hacer la lucha Te lo prometo Le llegó otro gramo ¿Es del hombre misterioso? No sé Te sigo amando ¿Quién será? Yo creo que es un enamorado secreto No, yo no puedo tener Un enamorado secreto Las otras eran de mi marido ¿Verdad? Sí Voy a poner esas en agua Sí Con permiso Gracias Te sigo amando Te quiero Te quiero Bienvenida Te estábamos esperando ¿Y a Tito, no? Sí, claro A Tito también Linda Bienvenida Mi amor ¿Cómo estás chiquita? Bien Qué bueno que viniste Qué bonito jardín ¿Te gusta? No importa que Tito se haga pipí en los árboles Ay, claro que no, mi amor Vente Vamos a que conozcas tu cuarto Vente Sí ¿Eh? Ay, ya Hola Inés Hola ¿Cómo te sientes? Bien No me digas Tienes que prometerme que vas a estar tranquila Te lo prometo Bueno Los niños están disfrazados de príncipes y princesas Sí, ya, sí, Quisolina Ella es mi hija Sí Está preciosa, ¿verdad? Sí Ellas son tus amigas Lucina y Raquel ¿Y ese jardín dónde está? Es la casa de tu abuela ¿Y él? ¿Quién es? Ricardo Déjame cantar que estoy soñando Déjame soñar que estoy cantando Déjame sentir por un momento La necesidad La necesidad